Gracias a estos programas, la verdad que sí nos ha sido un plus donde nos expandimos, la gente nos conoce un poquito más, entonces ya hemos agarrado clientes de que nos ven con el logo y ya dicen, ah, yo los vi en tal lugar, y sobre todo con los niños, de que, ah, yo los vi que estaban en el centro, en tal bazar y llegan a nuestro local y eso es lo que nos dicen, nos comentan. Pues creemos que sí, que sí nos ha ayudado, ahorita vamos apenas a cumplir el año. Ya hemos estado en varios, no recuerdo en cuantos, pero sí hemos, la semana pasada estuvimos en el centro, ya hemos estado en varios, creo que este es como el quinto o sexto que venimos. Son programas muy útiles que nos sirven a nosotros los jóvenes emprendedores, que queremos buscar la manera de generar ingresos para nuestras familias, para nosotros mismos, y es una manera de apoyarnos que yo me gustaría que se siguiera promoviendo. Esta es mi segunda vez, fue en el de Halloween, y pues me fue muy bien, estuvo muy bien también la organización y todo. Sí, sí me pidieron tarjetita y todo, y sí tuve un poquito más de trabajo, sí se nota que ayudan mucho. Pues ayudan mucho, porque nos apoyan con todo el mobiliario, y pues nada más venimos con nuestro material, ¿verdad? Y pues es mucha ayuda, pues aparte que me distraigo, estoy en mi casa, pues ayudo en la casa con mi negocio.